En contados minutos se va a votar la Ley de Orden Público de Paz Total, que es la ley marco para que realicemos procesos de acercamiento para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y procesos de paz con grupos armados y legales, como por ejemplo con el ELL. Y en los últimos minutos también han surgido polémicas por el artículo 16 y 17. El 16 crea la figura de gestores de convivencia muy parecidas a gestores de paz para aquellos que estén procesados en el marco de acciones que cometieron cuando se dieron las protestas sociales. El artículo 17 prevé el indulto presidencial para aquellos que ya fueron judicializados por el hecho que se cometieron en el marco de la protesta social. Sobre eso decir tres cosas. La paz total no es solo desactivar actores armados y legales, también es una paz social, que significa que los ciudadanos y las ciudadanas aprendan a tramitar sus diferencias de forma pacífica. Y por eso no es entendible cómo se podrían otorgar beneficios a actores armados y no a ciudadanos y ciudadanas que salieron a ejercer su derecho a la protesta y que en un proceso de radicalismo democrático se dieron hechos de violencia. Lo segundo es que muchos de estos jóvenes no están condenados, no hay pruebas sólidas. Son muchachos de 19, 20, 21, 22 años, que tal vez hicieron un hecho violento, pero por eso no hay que sacrificarles su vida. Todos los colombianos y colombianas merecemos segundas oportunidades. Esos muchachos no le iban a protestar porque no tenían que comer, porque no tenían modos para estudiar, porque no tenían un trabajo digno. Y eso era lo que pedían y no por eso hay que condenarlos. Segundas oportunidades. Y lo tercero, y esto es supremamente fundamental, la protesta social es un derecho, es un derecho democrático, es un pilar democrático. Y en el momento del calor de la protesta se pueden llegar a cometer hechos de violencia. Y eso no significa que el Estado pueda revisar esa situación. Y esto va a cobijar a la señora que insultó a la vicepresidenta Francia Márquez, al muchacho que hizo un bloqueo, incluso a miembros de la policía. Y en cada caso será el presidente con el ministro de Justicia el que revise, caso acaso, a quien le aplicaría el indulto y a quien no.